Escritor argentino nació el 28 de diciembre de 1932 en General Villegas, provincia de Buenos Aires. Durante su carrera literaria, Puig se destacó por su estilo innovador y su enfoque en la exploración de la cultura popular, así como por su habilidad para retratar los aspectos sociales y políticos de Argentina. Uno de los hitos más importantes de la vida de Puig fue la publicación de su novela más famosa, El beso de la mujer araña, en 1976. Esta obra se convirtió en un éxito internacional y le valió reconocimiento y aclamación por parte de la crítica literaria. La novela, ambientada en una prisión argentina durante la ditadura militar, aborda temas como la sexualidad, la opresión política y la identidad. A lo largo de su carrera, Puig escribió otras obras notables como Boquitas Pintadas de 1969, Cae la noche Tropical 1988 y Tropical Night Falling de 1991. Sus historias se caracterizaron por su estilo narrativo único que incorporaba elementos como diálogos cinematográficos y fragmentos de prensa para contar sus historias. Manuel Puig también incursionó en el cine y el teatro adaptando sus propias obras y colaborando en guiones cinematográficos. Su versatilidad artística y su capacidad para explorar diferentes formas de expresión creativa lo convirtieron en una figura destacada del panorama cultural argentino. El legado de Manuel Puig perdura en la literatura y su influencia se extiende más allá de Argentina. Sus obras continúan siendo leídas y estudiadas y su enfoque en los temas sociales y su estilo narrativo innovador siguen siendo valorados por los lectores y críticos de todo el mundo. Manuel Puig falleció el 22 de julio de 1990 en Cuernavaca, México, dejando un legado duradero en la literatura latinoamericana. Su contribución a la narrativa y su perspectiva única han dejado una huella imborrable en el mundo de las letras.